Saludos amigos, les habla Harish Mora. En el vídeo de hoy le voy a estar hablando sobre cómo funciona la dominancia de Bitcoin, cómo esto influye realmente en el movimiento de las demás criptomonedas o las denominadas altcoins o monedas alternativas. En esta imagen ustedes pueden ver que hay tres filas, está la dominancia de Bitcoin, está Bitcoin como criptomonedas y están las altcoins o las monedas alternativas. Entonces amigos, tener esto en cuenta o saber cómo funciona es de suma importancia para nosotros poder predecir cuándo es un buen momento de salir del mercado o más bien de tomar beneficio de nuestras posiciones amigos. Esto es algo la verdad muy importante que muchas personas o más bien muchos usuarios o inversores de las criptomonedas no tienen claro. Recuerden que las criptomonedas son cíclicas. Esto es algo que yo he mencionado muchas veces en el canal, en la comunidad y siempre digo que las criptomonedas son cíclicas, o sea que tienen temporadas altistas y temporadas bajistas. Entonces en esta imagen se puede mostrar claramente cómo funcionan los movimientos del mercado o más bien de las diferentes criptomonedas dependiendo en el punto en el que se encuentran estas métricas amigos. Lo primero que les quiero mostrar aquí es como esta primera línea que está aquí en verde que es la dominancia de Bitcoin y Bitcoin. Se dice que cuando Bitcoin o más bien cuando la dominancia de Bitcoin está subiendo y el Bitcoin también está subiendo, las altcoins o las monedas alternativas tienden a bajar. Esto es así amigos. Si ustedes se han dado cuenta, muchas de las monedas alternativas realmente están como congeladas, están prácticamente en una consolidación, no se están moviendo mucho actualmente y esto se debe a que Bitcoin ha estado subiendo en los últimos días. La dominancia de Bitcoin también estaba subiendo, pero recientemente empezó a bajar un poco. En la segunda fila amigos, podemos ver que si la dominancia de Bitcoin está subiendo y Bitcoin está bajando, las altcoins se vuelven un desastre. O sea, son caída total, o sea, bajan muchísimo, tienen bajadas enormes. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. O sea, si ustedes ven la dominancia de Bitcoin subiendo y el Bitcoin realmente está cayendo, puede ser una alerta para que ustedes puedan salir del mercado o salir de ciertas posiciones. Ya sea que estén apalancados o ya sean que tengan una inversión muy grande del portafolio. En la tercera fila podemos ver amigos que si la dominancia de Bitcoin está subiendo y Bitcoin se encuentra consolidado o más bien estable, las altcoins también se van a encontrar estable. Esto funciona así amigos. O sea, si Bitcoin, si la dominancia está subiendo y Bitcoin está consolidando, pues las altcoins también van a consolidar amigos. Pero, ¿qué pasa en la cuarta fila? Entonces amigos, si ustedes ven que, por ejemplo, la dominancia de Bitcoin está bajando y Bitcoin se está subiendo o el Bitcoin está subiendo, las monedas tienden a pumpear. Muchas monedas como Solana, Firm y demás monedas alternativas realmente han estado pumpeando en estos días. Y eso se debe a que Bitcoin ha estado subiendo y su dominancia ha estado bajando. Si ustedes se fijan, Bitcoin alcanzó más de los 66 mil dólares en este mercado. O sea, ya alcanzó un nuevo ATH y muchas de las monedas alternativas han estado pumpeando de manera aleatoria. En la sexta fila ustedes pueden ver que si la dominancia de Bitcoin está bajando y Bitcoin está estable, las altcoins se van a disparar para arriba amigos. Esta es una fila, o más bien la última fila es una que ustedes deben tomar muy en cuenta. Porque yo sé que la mayoría de nosotros, de los que estamos en la comunidad, normalmente invertimos en altcoins. Porque sabemos que ya invertir en Bitcoin no es algo muy rentable para hacer crecer nuestro capital. Y como yo sé que muchos de ustedes tienen un capital limitado, invierten en monedas alternativas. Entonces amigos, esta última fila es algo a lo que ustedes deben de prestarle mucha atención. Porque si la dominancia está bajando y el Bitcoin está estable, entonces es señal de que las altcoins van a subir. Esto siempre pasa normalmente al final de los bullrun. Al final de los bullrun ustedes siempre van a ver que muchas monedas alternativas van a empezar a pumpear y a subir durísimo para arriba. Entonces esto se debe a que cuando la dominancia está bajando, obviamente suele pasar este tipo de cosas amigos. Entonces esto es una métrica muy muy potente que ustedes tienen que tomar en cuenta amigos. Si vamos aquí al gráfico amigos, aquí ustedes pueden ver como bueno desde prácticamente 2014 la dominancia de Bitcoin ha venido cayendo. Todo este descenso que estuvo la dominancia de Bitcoin se debió al gran crecimiento también que han tenido muchas altcoins como Ethereum, Solana, Cardano y demás amigos. Muchas de las monedas alternativas realmente han estado subiendo y la dominancia de Bitcoin ha estado bajando. Porque esto se debe a que más personas sacan dinero quizás de sus inversiones en Bitcoin para invertirlo en monedas alternativas amigos. Esta subida que ustedes ven aquí amigos fue cuando Bitcoin tocó por primera vez los 65 mil dólares en este mismo año amigos. O sea entre abril y marzo Bitcoin alcanzó los 65 mil dólares y por eso se ve esta gran subida o este gran crecimiento en la dominancia. Cuando las monedas alternativas comenzaron a subir realmente la dominancia de Bitcoin comenzó a caer de nuevo, nuevamente. Entonces amigos por eso les digo tienen que tomarle mucha atención o prestarle mucha atención a lo que es la dominancia de Bitcoin. Para que sepan cuando es un buen momento ya sea para salir o para tomar beneficio de sus criptomonedas. O más bien para saber cuando esas altcoins o esas monedas alternativas van a subir amigos. Si ustedes ven actualmente nos encontramos en este punto donde realmente la dominancia de Bitcoin se podría decir que está consolidada. Está en un rango bajista obviamente pero ahora mismo está como consolidada en este punto. Estaba subiendo un poquito por eso el Bitcoin realmente estaba subiendo. Con la subida del Bitcoin realmente la dominancia estaba subiendo un poco pero ustedes ven como ya está comenzando a caer nuevamente. Actualmente la dominancia de Bitcoin se encuentra en un 45.23% del mercado. O sea Bitcoin domina ahora mismo un 45.23% del mercado. Cuando esto comience a caer nuevamente amigos es señal de que puede venir una temporada de monedas alternativas. Y empiecen a subir como locos estas criptomonedas amigos. Entonces muy pendiente a cómo funcionan estas métricas amigos. Porque realmente se pueden sacar buenos beneficios o más bien estar alerta de qué decisiones hay que tomar dependiendo cómo se muevan estas gráficas o estas métricas. Entonces amigos si no están suscritos al canal por favor suscríbanse. Denle like a este vídeo. Dejenme un comentario al final de este diciéndome qué les pareció. Únanse a la comunidad de Telegram porque por ahí estamos creciendo cada día más y más. Y recuerden yo soy Jaris Mora no tengo más nada que decir. Hablamos en la próxima. Chao.